¿Qué es la medicina integrativa? De la medicina, como llama la gente alópata, con la medicina alternativa y a la gente le gusta mucho porque es una gran solución para todos sus padecimientos y sus enfermedades. Entonces, como siempre, nuevamente estamos en esta ocasión en la Alcaldía de Coyoacán ayudando a la gente. Te invito a que participes con nosotros en las siguientes jornadas. Muchas gracias. 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 Gracias.